¿Tienes la rola que te pedí que hay anoche? ¡Uy! ¿Los dos anoche? ¿Se vieron anoche? No, le mandé un mail Felipe, ¿qué estás haciendo? Es Felipe enrollando el cordón del teléfono Nada, nada, nada Estabas dormido, no Así, así es, así nos llevamos Así es, Felipe Rico y yo somos pareja homosexual Ya me cansé de callar La familia de Felipe así Su esposa tirando la olla ¡Señora de rico! Lo siento, ahora es tarde, señora ¿De quién era esa rola? Ya era tarde ¿No la tenemos? ¡Rolón, Rolón! Bueno, mientras tanto Felipe, no me odies ¿Qué puedo yo hacer, Felipe? Uno no elige de quién se enamora No lo manden al corazón Eso, son tarugadas Uno sí manda, fíjate Sí manda Este... Bueno, sí y no Sí y no A veces mandas, a veces no mandas A veces Este... Dejémonos Para Margot dispara a través de EXA-FM Cuando supe toda la verdad ¿Qué cuentas va a dar esa mujer? ¿Eh? Ahí viene lo padre Van a decir la dentista que tiene un papá Joto Van a decir Súmele, súmele Era libre Era libre Como las palomas Era libre Y yo no lo creí Que rolón, la verdad Que rolón, la verdad Sumamente gay Vamos a... Vamos a pasar algo peor Un sindicato Y Felipe Rico estuvo En mi corazón Y el asqueroso de Mario Díaz no Pero estuvo en la producción Felipe Súmele y vámonos Donde nadie nos juzgue Súmele Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó Nos oímos mañana Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón EXA-FM presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita En EXA-FM